Para cambiar la configuración de la tarjeta de red en Ubuntu haremos clic en la flecha superior derecha, nos iremos a cableado conectado y a configuración de red cableada, en la ventana que nos aparece hacemos clic en el engranaje y en la nueva ventana en la opción IPv4, en esta pestaña elegimos la opción manual para configurar la dirección IP de forma manual, elegiríamos una dirección IP que nos haya proporcionado el administrador del sistema con su configuración de su máscara de red adecuada y la dirección IP de la puerta de enlace o del router que es el que nos proporciona acceso a internet, como dirección IP de DNS pondríamos esta que pertenece a un proveedor altamente conocido o bien podríamos poner la dirección de la puerta de enlace directamente o de la empresa que nos provee conexión internet, una vez terminado haríamos clic en aplicar y esperaríamos a obtener conexión a internet.